Si supiera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado loco por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes, te quiero ver en mi canción En mi canción Cada paso, un respiro Es para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí No soy de mí Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena A veces Me voy de mí Para estar Mira dentro de ti Es como Querer volar A ti 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 Agote es una lluvia dentro de mi Que me ahoga de este amor solo por ti Si supieras mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras Si supieras mi amor por ti mujer me desespera Hola como estas te ves igual me gustas de esta manera Si supieras mi amor por ti mujer me desespera Quiero regar tu piel con mi amor Si supieras mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que ser que tu quisieras Para no sufrir de penas Si supieras mi amor por ti mujer me desespera Por el pensamiento de mi para estar dentro de ti Si supieras mi amor por ti mujer me desespera Ya no duermo me despero de tanto pensar en ti Solo por ti Ya no duermo Ya no duermo Si a mi lado Si supieras mi amor por ti me desespera Si supieras Si supieras que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Si supieras